Anda y dile que ella no te trata igual y que a su lado te la pasas mal, te la pasas mal Anda y dile que ahora soy yo, el que te apoya, el que te comprendió, el que sin pensarlo su amor te dio Su amor te dio, anda y dile que ahora soy yo